El Senado de la República agregó a sus medidas sanitarias por el COVID-19 la aplicación sistemática de pruebas rápidas diagnósticas y en los primeros 11 días de septiembre detectó 84 integrantes de su personal infectado por COVID-19. A partir del primero de septiembre estamos realizando pruebas rápidas al personal y seguiremos haciéndolo, reportó la mesa directiva. Señala que del 1 al 11 de septiembre se aplicaron 1,251 pruebas diagnósticas de COVID-19, de las cuales 84 han dado positivo, lo que representa un 6.7%. Del primero de septiembre hasta el martes 15 de septiembre se han llevado a cabo seis sesiones de pleno en la Cámara Alta con la aplicación de protocolos sanitarios. Sobre las personas cuyas pruebas de COVID arrojaron resultados positivos, se les ha enviado a sus casas y se les ha proporcionado apoyo y seguimiento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!